Gracias por acompañarnos, elegí el 22 de septiembre porque mi padre nació el 23 de septiembre de 1917, pero era lunes, entonces creíamos que fuera domingo, entonces se eligió el 22 de septiembre. El Hijo del Santo ha logrado todos los objetivos que se han propuesto en su carrera y realmente no hay nada pendiente más que decir adiós al público. Todo tiene un ciclo y lo quiero hacer ahora que estoy en peligro. Físicamente estoy bien, gracias a Dios no me duele nada, sigo ágil, me siguen viendo como en mis mejores tiempos. Entonces físicamente con mi cuerpo tampoco ha pasado nada porque siempre he sido peso ligero, peso fuerte, entonces sigo igual y creo que es el momento de decir adiós por eso, porque estoy en plenitud, puedo luchar y me quiero despedir de todo el público que ha tenido la amabilidad de ayudarme a forjar una carrera. Tengo muchos proyectos, soy muy inquieto, ustedes me conocen, muchos de ustedes desde que yo nací, y no solamente me quedé con la lucha libre, me metí a los medios, a la radio, me gusta escribir en el gráfico, en el récord, tuve la oportunidad de estar con ambos periódicos. Y tengo proyectos, y tengo proyectos importantes que también no quiero mencionarlos ahora, pero se van a concretar porque ya hay el tiempo necesario para poderlos hacer. Pero dijo del santo, quiero que quede muy bien.